Ángel de la Guarda Dulce compañía No me desampares De noche o de día Ángel de la Guarda Tú eres mi guía Si no estás conmigo Mi amor se extravía Ángel de la Guarda En ella creía Ella me ha dejado Que noche tan fría Ella me ha dejado Que noche tan fría Que noche tan fría Ella me ha dejado